Yo, César, Buenavista Quindío, Quindío Aventurero, Colombia, Colombia, Buenavista Quindío, Sí, ok, sí, de seguridad, ok, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 10, 10, 11, 12, 13, ok, Sí, ok, Buenavista Quindío, 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 ¿ok? Sí, ok, 1, 2, 3, ¡vamos! Muy bien, ¡vamos! ¡Vamos,meno Jelto,'REHASM! ¡Vamos! ¡έends! ¡No,Jelto! ¡Wijos baza! ¡Qué bien! ¡Es increíble! ¡Es increíble! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Buenavista! 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 ¡Smiling! ¡Suscríbete! 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 Vamos a ver Just enjoying the scenery. Ok. Yes sir. Ok. Yes sir. Ok. 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 ¡Suscríbete al canal!